Un curso masivo, teniendo en cuenta la duración que tienen, que suelen estar entre las 4 y las 6 semanas, no es realmente un máster ni un experto, es decir, la cantidad de contenidos que como expertos en el diseño del MOOC debemos de aportar, debe estar muy medida, es decir, yo creo que debemos de pensar en algo así como los contenidos mínimamente viables para que un MOOC tenga sentido. El énfasis en un MOOC no está en los contenidos, debe estar en el diseño de las tareas. Un MOOC debe ser una puerta abierta para que los participantes puedan explorar, puedan crear, diseñar sus propios itinerarios de aprendizaje Yo hablo muchas veces del MOOC como un buffet libre. Nosotros debemos de ofrecer diversas actividades, propuestas, contenidos y debe ser el propio participante el que elija y contextualice en función de sus necesidades de aprendizaje lo que se le ofrece desde el MOOC. Entonces creo que el ejercicio no es tanto en trasladar ese conocimiento profundo de la materia, trasladarlo al MOOC y pensar en esas múltiples capas desde el punto de vista del contenido, sino pensar desde el punto de vista del diseño de tareas. Son las tareas las que dan el pie a que los participantes en el mismo personalicen el proceso de aprendizaje. Hay que pensar que a priori no sabemos quiénes van a participar en un MOOC. Podemos tener profes desde infantil hasta enseñanza superior, pasando por formación profesional, enseñanza no arreglada, incluso puede haber familias, padres o madres a los que les interesa el contenido del MOOC. Y desde esa perspectiva, teniendo en cuenta que ellos van a adaptar la propuesta a su realidad sociocultural, a los recursos de su centro, a las posibilidades de colaboración de su claustro, pues realmente el énfasis lo debemos de poner en el diseño de tareas. Unas tareas que permitan a los participantes adaptar, contextualizar el curso a su necesidad, reflexionar cuáles son las aplicaciones que desde los contenidos de la propuesta curricular se hace a su realidad de aula. Yo creo que ese es el punto clave en el diseño de un MOOC, no tanto en los contenidos, sino en el diseño de tareas.